6, 5, 4, 3, 2, 1, cabecera. So, in the sky, in the sky, in the sky, breeze drifting over my eyes, I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. And I'm feeling good. It's a new day, it's a new day. A fish in the sea, you know how I feel, river run with me, you know how I feel, blossom on the dream. And I'm feeling good. I'm feeling good. It's a new day, it's a new day. I'm feeling well, I feel. But I'm feeling good. ¡Gracias! 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 ¡Aquí esta hacia adentro! ¡No se puede! ¡Aquí está en el rádiz! ¡Aquí está en el rá, no se puede! ¡Ahí! ¡Gracias también! ¡Aquí está en el rádiz! ¡Gracias también! ¡Gracias! 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 Amén.